¡Vamos! 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 ¡Yay! Este es el sueño en Palompa ¡Este es mi sueño! ¡Este es el sueño latinoamericano! ¡Vamos! ¡Avenen! ¡El sueño latino-latinoamericano! ¡Avenen! ¡El sueño latino-latinoamericano! El sueño latino, latinoamericano ¡Dame el fin! ¡Vamos! 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 ¡Dame el fin! ¡Este es el sueño de Galapá! ¡Este es mi sueño! ¡Este es el sueño latinoamericano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A-V-Este es el sueño latino, latinoamericano! ¡A-V-Este es el sueño latino, latinoamericano! El sueño latino, latinoamericano Este es el sueño latinoamericano Este es el sueño latino, latinoamericano Este es el sueño latino, latinoamericano